Bueno, acabamos de presentar el OCA Trail en conjunto con el IAS y con la unión de todos los equipos de trail que hay en la ciudad y en la provincia para empezar con la actividad y darle un poco más, apretar un poco el calendario con actividades porque la mayoría de nuestros corredores están saliendo fuera de Formosa a correr y la idea es también nosotros poder recibir a corredores de afuera y aprovechar nuestra geografía, nuestra naturaleza así que nosotros contentos de que siempre exista, si bien no es ni una federación ni una asociación pero el hecho de que ya se junten y se mantengan unidos para un propósito en común, eso es muy bueno Bueno, y no solamente el deporte sino el turismo también, es fomentar esta belleza natural que tenemos en Formosa o en Laguna Oca Bueno, estamos fomentando el turismo a través del deporte como siempre van a venir corredores de toda la región, van a venir corredores del interior de la provincia y eso se va a notar en los emprendedores, en los restaurantes, en los hoteles los que llegan el día anterior porque arranca bien temprano así que bueno, todo viene de la mano y siempre estamos tratando desde la provincia desde el gobierno provincial fomentar este tipo de actividades para mover un poco todas las cosas El resultado de la comunidad organizada, teniendo organización, teniendo el apoyo decidido de las políticas públicas de nuestro gobierno, siempre es posible generar una oportunidad para aquellos que les gusta el deporte pero para aquellos que también les gusta mirar, recibir a visitantes porque no solamente es la competencia, seguramente muchos de ellos ya van a venir algunos días antes va a quedar su recurso acá, siempre en una actividad deportiva genera algún movimiento económico en donde se organiza y Formosa en este caso tiene una experiencia muy buena respecto a este tipo de competencias y repito, tener un escenario como este es privilegiado para nosotros poder recibirlo acá a los atletas es lo mejor que nos puede pasar en un contexto donde el deporte como otras tantas políticas públicas están siendo castigadas por decisiones del gobierno nacional a quien Formosa el compromiso del gobernador Infran con su comunidad de hacer posible esto que estuvimos presentando esta mañana es una cantidad de�� de estudios respecto a este tipo de Universidad différents que está anche en este momento es la